Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia que la aplicación de fotos de Windows 11 finalmente agrega un control deslizante de zoom dinámico similar a Microsoft Paint La aplicación fotos en Windows 11 ha recibido varias actualizaciones en el último año Puedes eliminar fondos, retocar área de una imagen y usar la integración de iCloud Ahora la aplicación predeterminada de visualización, edición de imágenes Está recibiendo un montón de mejoras en el visor y la importación incluida la compatibilidad con el control deslizante de zoom dinámico Todas estas mejoras están disponibles con la versión 2024 11.060.20004 o superior de la aplicación fotos Deberás actualizar su PC con Windows 11 Insider que está en el canal Canary o en el canal Dev A la compilación más reciente y a continuación busca la actualización de la aplicación fotos en Microsoft Store Una de las novedades son las acciones clave y diseño de iconos de aplicaciones renovados Al abrir la imagen en la ventana del visor de las aplicaciones fotos se muestran muchas acciones en la parte superior y se ocultan más en el menú de desbordamiento Pero esta actualización trae acciones de uso común como las opciones compartir e iniciar presentación de dispositivas en el lado izquierdo de la barra superior El lado derecho de la barra superior muestra las aplicaciones de Microsoft que puede usar para editar, usar o guardar la imagen de las fotos Windows Lasted observó que los iconos de la aplicación seguían siendo los mismos que antes pero hay un nuevo icono de fotos en el conjunto Al hacer clic en ellas se redirige a la sección todas las fotos de la aplicación donde puedes ver tu biblioteca Esto significa que ya no es necesario cerrar la ventana del visor Control deslizante de zoom dinámico ¿Recuerdas cuando la aplicación Pine en Windows 11 recibió un control deslizante de zoom dinámico muy necesario? Lo mismo está ahora disponible en la aplicación fotos Los iconos de zoom se sustituyen por un control deslizante lo que permite aumentar rápidamente el tamaño de la imagen También hay un menú de desbordamiento de porcentaje de zoom con soporte de entrada personalizado Puedes elegir cualquier ajuste preestablecido de porcentaje de zoom en el menú de desbordamiento o ingresarlo manualmente Las opciones ajustar a pantalla y pantalla completa ya existen en las versiones anteriores de la aplicación Información de metadatos de la foto ¿Tienes curiosidad por los metadatos de las imágenes? Pues ahora puedes verificarlo de la ventana visor en la aplicación fotos La parte inferior izquierda de la ventana del visor ahora muestra la resolución de la imagen y un icono de información para ver más detalles Si bien la opción información del archivo ya existe en el menú contextual de la aplicación agregar un icono y mostrar los detalles de la resolución es una gran noticia para los usuarios que necesitan verificar los metadatos constantes Según las notas oficiales de la versión Microsoft también mejoró el rendimiento del visor de la aplicación fotos Ahora puedes abrir imágenes dos veces más rápido Recuerda que estas funciones se están implementando gradualmente y es posible que tarden en llegar a tu PC Y pues bueno, en la descripción del video te voy a dejar el blog para que cheques las novedades sobre esta actualización de la aplicación fotos Y antes de terminar el video, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseBank donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Professional o Windows 10 Professional por 9.66 dólares Para obtener lo que es Windows 11 Professional por 14.99 dólares nos vamos a View y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse Ya luego se van en Añadir al carrito Luego se van a View Card Y aquí nos muestra en la cesta 29.99 dólares Entonces para que nos aplique el código de descuento le damos a Aplicar Descuento y ponemos aquí EL50 Le damos a Aplicar Descuento y nos pone 14.99 dólares Entonces le damos en Tramitar Pedido Aquí luego en Método de Pago ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal Ya una vez que ustedes llenen su información le dan en Place Order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia En dado caso que tengan problema con su licencia CaseFan tiene soporte las 24 horas del día los 7 días de la semana Con CaseFan pueden obtener una licencia original, legal y barata Seguimos con el video